bueno pues hola soy yo soy yo en la calle en la calle bueno no se moverá mucho la cámara espero que no aunque es la primera vez que hago así para colmo te has metido fuerte en el peor sitio bueno bueno voy a intentar ir al grano esto es la vez que hago algo así tenía ganas de hacerlo y espero que salga más o menos bien más o menos bien además lo que más me preocupa es el movimiento de la cámara y el audio lo está probando antes y no estoy metiendo bueno la cuestión es una nueva serie que va a tener un título que espero que esté muy bien todo y que espero que os guste que va a consistir en que yo salga a la calle y me grabé pues hablando de algo mientras camino muy original porque yo creo que prácticamente nadie ha hecho esto yo creo 23 youtubers 4 esa es un poco la idea y que al final del vídeo vamos a dar una vuelta por aquí falta una vuelta a la vuelta a la vuelta por ahí y que al final del vídeo me pongáis vosotros pues alguna propuesta alguna sugerencia de lo que queréis que hable o de diferentes cosas porque no pero la idea es ir caminando esto es el episodio piloto por cierto es el episodio piloto no no pongo el 1 porque no sé si ni siquiera lo subiré y si no no se seguiré con la serie si os gusta se gustará o no así que venga vamos al grano y vamos a empezar con el tema de hoy no anima ni menos que la comet con 2018 que se ha celebrado aquí mucha luz va a ver un poco mal aquí es culpa de la inexperiencia sólo llevo cinco años y medio en youtube tenéis que entenderme muy poquito tiempo la cuestión es eso la comet con 2018 que ha ido este año primera vez que voy a un evento de esta endale y bueno os quería hablar un poquito de ello la verdad que en líneas generales me gustó bastante me está dando mucho la luz aquí yo creo que dentro de poco voy a girar madre mía que si me está dando la luz estufa mucho escucharéis ruidos de fondo voy a intentar limpiarlos después con no sé con qué porque no tengo ni idea pero intentaré limpiarlos igual con la escoba la cuestión es que estoy pensando con que no lo sé la cuestión es esa es que ha sido un evento interesante me ha gustado mucho ir y vamos a empezar por lo que quiero hablar que concretamente es porque he ido a esta comet con que existo se ha celebrado en ovio donde ha habido mucha gente conocida ahora os voy a hablar un poquito de de todo ello pero he ido con pase de prensa ojo oferto a ver si me aclaro no eso no es ferto eso es la sudadera que llevas debajo que te estás cociendo de una manera a ver ahí está el pase de prensa el pase de prensa is real es ahí parece que estás como medio bueno me lo guardé ya dejo de hacer gilipollas y voy a dar la vuelta aquí porque aquí hay mucha gente y me ve así así mejor esta luz es mucho mejor solo me está dando en la cara de muy de lleno pero bueno bien pues eso he ido con pase de prensa así increíble pero totalmente impresionante diréis por qué la verdad que no ha sido cosa cosa mía el pase de prensa lo consiguió cheyu que se puso en contacto con el evento y nos dieron uno para él y otro para mí raro sí raro la verdad es que sí nos voy a engañar raro porque ya sabéis que yo en youtube pues muevo muy poquito pero si es un pase de prensa real es un pase de prensa real donde teníamos derecho a no comernos colas donde tenemos derecho a ocupar las primeras dos filas de cada conferencia cada charla cada mesa redonda que hubiese en él en el evento que me estoy riendo porque ahora lo que quiero explicar es esto veréis y una cantidad de furacos como decimos aquí de agujeros que me da una hostia tío que a ver si me arreglo la cara ya de la que caigo vale pues eso tenemos derecho a incluso también a 15 minutos de entrevista pero teníamos que haberla solicitado antes y él y yo no nos dimos cuenta entonces llegamos un poco con un poco rápido y no sabemos que teníamos que solicitarlo antes aunque eche yu sí que pudo hablar por ejemplo con cora de manera directa yo le pregunté cosas también pero no tan directamente no muevo tanto no pero sí que él pudo hablar con él y demás así que fue con pase de prensa la cuestión de todo esto que verdaderamente lo que quería yo hablar voy a dar un giro aquí 360 grados ahora en breve es que yo me sentí o sea fue una sensación rara fue una cosa como yo entraba por otra puerta no entra por donde entraba el público lo dicho primeras filas de nuestras entrevistas cuando esto es muy cómico tío había desarrolladores voy a dar la vuelta aquí porque esto está impracticable un poco está viendo como cambios de luz y demás bueno estaréis escuchando coches de fondo también a ver cómo lo como limpio la cuestión es que estoy diciendo la cuestión mucho igual lo titulo la cuestión vale pues que había desarrolladores de videojuegos está por ejemplo representantes de mercury steam por si os suena un poco más hay gente que había trabajado en milks town que aquí en asturias son bastante conocidos y tenía una zona de dos juegos independientes hace así con la mano como que estás explicando y quedas bien a ver en juegos independientes entonces tenían su zona donde ellos entre comillas ojo vale entre comillas promocionaban su juego te lo mostraban lo podías jugar había juegos que estaban ya a la venta y otros juegos que no da igual la cuestión que llegabas ahí la gente pues se sentaba yo puedo probarlo y los encantados no si tenías hueco en las sillas y demás encantados y llegaba yo que tenía que llevar colgado eso que os enseñe antes y cuando llegaba me miraban me daban la mano tío se fue la sensación más rara de mi vida total porque ahora suena cómico y lo estoy intentando hacer un poco cómico pero para mí fue raro fue raro porque yo me sentí como que yo no lo no lo merecía estoy hasta como cansado 7 minutos hablando y caminando nada más estoy en la vez pero fue raro fue raro porque es como 6200 suscriptores la gente me da la mano tengo un pase de prensa donde ellos no saben que realmente no soy prensa yo luego hablé con hablé con la mayoría voy a hacerle preguntas ahora os hablo todos ellos corazón maná a quien más le pregunté a los representantes de mercury steam por ejemplo para todo aquel que le puede hacer preguntas las hice bueno había muchos más pero creo que eso fue los que les pregunté sí sí fue a esos bueno y joder digo quién soy yo que yo estaba encantado pero a la vez como raro no sé si me entendéis para mí fue raro raro como como tú eres cierto raro más raro que un perro verde y nada esa fue la primera sensación que tuve yo en la come con con el pase de prensa con lo vuelvo a enseñar rápidamente y qué esto es lo que me hizo sentirme raro esto base de prensa ve en la vez estamos en la vez y siempre la vez de javi siempre la ve y nada más pero no sólo de la cámara se está moviendo mucho no yo no paro de caminar no sé cuánto decir kilómetros me gustaría así que esa fue un poco la experiencia con la base de prensa muy bien porque tuve acceso a muchísimas cosas bueno el ropero nosotros tenemos un ropero para nosotros la gente tenía que ir a hacer cola dejar pagar si después se devolvía el dinero no lo sé con nosotros como sí sí pasa pasa dejadlo donde queráis y claro para mí eso es bueno en fin luego hablando sigo con la comet con la cuestión es que en la comet con vino mucha gente conocida mucha gente conocida y muchas cosas interesantes también pero vamos a centrarnos un poco en lo que a vosotros os suena más y os gusta más a lo mejor no que es la gente conocida que viene digo que ha venido y cuando digo conocida mira con la mano mira o bestial cuando digo conocida es conocida muy conocida estamos hablando del canal de cora ahora estamos hablando de thorman de cel en dust de dioscript de tiparraco de señor serpiente por cierto asturiano de aquí de gijón también creo que vive justo enfrente de mi casa señor serpiente si estás viendo esto es una broma por supuesto persisto y si lo estás viendo y te quieres venir un día a conmigo a caminar y a grabar hoy encantado la verdad que me sorprendió mucho yo no lo conocía no pude hacerle ninguna pregunta pero sí que es verdad que en la en la conferencia o mesa redonda que hizo yo me esperaba que fuese de otra manera no por nada no me entendáis mal pero fue como muy cercano o sea lo vi como como si como si no sé como si fuese exactamente igual que yo cuando no lo es él tiene casi 300 mil suscriptores no sé cuántos miles en twitter creo que 70 80 mil seguidores y me sorprendió mucho por eso y lo puse en twitter además con total sinceridad porque no yo no necesito a mí no me también estuvo no ne de god estuvo como dije celendas también ya nombrada yo sí y me queda ahí había copurista también yo no lo conocía perdón pido disculpas a la comunidad de celda pero yo no conocía también estuvo y el último yo creo que quizá el más conocido para todo el mundo pienso es lo logio que además hizo un monólogo hizo una mesa redonda o conferencia habló también creo que de su cómic si no me equivoco aunque esa yo no pude acudir y también llegó tarde todo eso hizo low pero bueno viene al nivel de siempre muy alto que quería destacar yo esto que es a lo que voy que es que el evento estuvo bien representado en ese sentido yo me esperaba o sea no me esperaba un evento un evento de ese calibre con esta cantidad de gente vamos a hacer más comillas famosa que mueve mucho en realidad las comillas porque todo eso lo cumplen pero pero no no me lo esperaba no esperaba que viniese tantísima gente conocida luego han venido claro gente de la industria más de videojuego más analista más periodista bueno podemos contar en ese ámbito quizá da yo por ejemplo en que da yo participó en las mesas redondas con con cel en con bueno con todos los que los venga vale con esos maldita sea y nada estaba por ejemplo víctor martínez de anahid estuvo por ahí bueno lo guardaré para el final porque luego al final del vídeo quiero hacer una sección tipo anécdotas que me pasaron ahí tengo tres y esta es una así que no lo voy a contar pero estuvo víctor de anahid games estuvo bliszy también mucha gente mucha gente y luego estuvo los desarrolladores indy no como el máximo responsable copiriña un representante de mercury steam por cierto de aquí era de obvia aunque él trabaja en madrid berto aquí me matan aquí me matan pero había también el desarrollador de bootbank que es un poco que a mí se lo dije a che yo no confiaba en mí y después le gustó bootbank que es un juego que está en fase de desarrollo pero que está teóricamente prácticamente terminado según nos confirmó su máximo responsable que para mayo lo tenían que tener terminado a partir de ahí depende de publisher bueno y muy bien la verdad que en ese aspecto fenomenal representación yo creo que casi me tuerce un tobillo eso que de representación muy bien la verdad que diría yo que ser sobresaliente sin duda aquí en asturias no es tan habitual ver ver a tanta gente para la cámara que se me va ver a tanta gente tan conocida no en un evento de este de este estilo lo siguiente bueno esto lo que va a gustar a vosotros el salseo 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 youtuber salseo youtube bueno bueno salseo ya sabéis que yo no soy muy así ni nada por el estilo pero bueno lo podemos comentar un poco y es todas estas personas las más conocidas como se ha dicho zelen cora tiparra colo logio thorman señor serpiente dayo no ne copurista gente más conocida quien me gustó más de todos quien me gustó más de todos pues creo que son nueve he dicho hello si no he dicho hello lo digo ahora creo que son nueve y vamos a ponernos serios vamos a andar un poquito más por aquí a ver si me rompo el pie ya de una vez y vamos a ponernos un poquito más serios y yo he querido destacar a cuatro de los nueve es decir los otros cinco me han parecido una no 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 lo voy a decir aquí bueno los cuatro que más me me han gustado de los nueve creo que comenté algo por twitter y los voy a poner un poco por orden he de destacar que insisto que bueno era lo que yo esperaba cada uno que se lo tome como quiera no yo esperaba que iba a ser todo mucho peor muchísimo peor me esperaba no sé a ir desde algo de alguno por ahí y no lo viví eso gente muy cercana todos lo logio igual lo logio se paseaba por el evento que era un centro la parte de abajo es un centro comercial la parte de arriba está hecho para conferencias y demás creo que estuvo muy bien montado no sé si lo he dicho y se paseaba sin nadie al lado como vamos como perro por su casa sin nadie al lado si lo paraban se hacía una foto firmaba lo que tenía que firmar Celen igual o sea Celen en algún momento me tanto no a lo mejor está acostumbrado a estas cosas pero ostras 15-20 a su alrededor lo subo eh lo subo porque yo se lo he visto yo fui uno no no fui uno pero estaba al lado pero estaba al lado y bueno empiezo a destacar vale pero destaco que me gustó mucho porque no encontré esos aires de famoseo o algo así o un poco de no voy a comentar esto se le hicieron preguntas bastante 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 bueno que si me las preguntan a mí no sé qué contestaría y todos las contestaron con una franqueza que me sorprendió pero empezamos el que más me gustó yo creo que uno de los que tuvo más presencia además que fue Cora sin duda sin pelos en la lengua comentando un montón de cosas que le pasan en youtube enseñándonos cómo se cómo se cómo realiza él ciertos vídeos incluso no sé si estará molestando mucho el viento qué más qué más cosas muy cercano también yo por ejemplo me fui antes del evento el domingo pero Chayu se quedó un rato más y pudo incluso hablar directamente con él o sea cara a cara quiero decir sin nadie más yo le hice varias preguntas a Cora aproveché para hacerle preguntas y aproveché para averiguar y y y muy bien yo destacaría Cora como el que más me gustó después he puesto a Celen Dast me parece un tipo súper cercano muy ameno en la mesa redonda que hubo vamos luego hicieron unos retos para jugar con con chavales que había una cola interesante la verdad para ser las nueve de la noche nueve nueve y cuarto de la noche una cola bastante grande para jugar contra estaba Celen Dast estaba Señor Serpiente y None los tres ahí y muy bien así que lo destaco porque fue como muy no sé como a una persona que te encontrarías por la calle como muy muy persona eso está bien decirlo o sea está guay porque para mí es positivo bueno en el tercer puesto he puesto a Señor Serpiente lo que os digo otro no sé voy a intentar que no que no parezca mal porque esto sí que quiero que suene bien porque es la realidad lo que yo pienso y es que él parecía como que estaba un poco como incluso pidiendo permiso pidiendo perdón no positivamente como muy humilde muy cercano contestando a todo también esto que hay que hacer esto todo es caca pero tú hace cuánto que lo quieres quitar y no lo quitas bueno pues muy muy cercano muy muy cercano muy ameno muy eso me da la sensación de esa sensación de humildad como diciendo bueno a ver bueno estaba muy cerca de su casa ¿no? vive en Gijón pues Oviedo estaba pues muy cerca me gustó mucho esa parte ¿no? la sensación de la sensación que me transmitió por supuesto esto he visto desde desde mi perspectiva y después en el cuarto he puesto a Tiparraco he puesto a Tiparraco como el cuarto que más me gustó ¿por qué? pues porque yo aquí me esperaba otra cosa totalmente diferente me esperaba a una personalidad absolutamente diferente a la que me encontré y en quizá fue el que menos estuvo en el evento fijaos ¿eh? fue el que menos estuvo en el evento pero en la mesa redonda a mí me ganó la verdad muy directo sin necesidad de parecer no sé cómo deciros tío el típico youtuber moderno de bueno teos ¿qué tal? no sé qué gilipolleces estoy haciendo bueno como muy muy maduro también muy maduro no sé cuántos años tiene Tiparraco se llama Jesús creo no lo sé no lo sé ¿eh? no estoy seguro porque no soy seguidor de su contenido lo reconozco y muy bien me gustó mucho eso no porque quizá me esperaba otra cosa ¿no? así que me me gustó bastante la verdad que esos son los cuatro que más destaco y para ir cerrando el vídeo que se me está quedando mucho más largo de esperado bueno es un episodio piloto pero esto quiero que dure menos a no ser que sea otra cosa que tengo alguna cosa pensada no sé si podré hacerlo algún día pero a no ser que pueda hacer algún bueno alguna otra cosa que a lo mejor requiera más tiempo yo quería que estos vídeos durase un tope de 15 minutos entre 10 y 15 ¿por qué entre 10 y 15? pues hombre porque tengo que pasar de 10 para poder poner anuncios y cobrar mucho más sobre todo cuando no tengo partner ¿no? pero sí y no pasar de 15 porque si no los vídeos largos la gente no lo ve y no deja correr la publicidad con lo cual no gano nada pero no tengo partner tampoco así que no... bueno este me está quedando un poco más largo así que lo vamos a cerrar aquí creo que me quedaba por... quería haber destacado algo pero... pero bueno vamos a ir cerrando con las anécdotas ¿vale? Tengo tres anécdotas que me han pasado que son anécdotas estúpidas son dos perdón he dicho tres no son dos dos maldita sea dos son dos son dos anécdotas tontas de hecho una no es anécdota mía es la anécdota de Víctor el de Anai Games que es una chorrada no se va a enfadar ni nada primero porque no va a ver mi vídeo y segundo porque él sabe perfectamente lo que pasó y es que Víctor hizo una película no hace mucho sobre el E3 creo que tuvo con Eurogamer con la gente de Eurogamer tuve el apoyo de Xavi uno de los máximos buenos ponentes de Eurogamer España y filmaron... él comentaba que hasta casi 100 horas de vídeo estoy cansado colega estoy cansado pero... pero bien eh estoy caminando la de dios bueno la cuestión es que... es que... cuando iban a proyectar esa película la vimos completa estamos chavillos viéndola dos horas de peli muy interesante por supuesto y entonces le iba a... el de una charlita de cinco minutos diez antes de empezar la película y cuando va a darle a empezar le da y él se aparta para intentar sendarse al otro lado con tan mala suerte que tira la torre del PC al suelo Virgen Santa no funcionaba nada el ordenador hubo que reiniciarlo al principio no funcionaba nada bueno... fue como... para él supongo tierra trágame y para mí pues fue una anécdota así... graciosilla y luego creo que esta es la... la mía que fue el sábado cuando estuvieron... quizá el día de más actividad muchísima gente muchísima gente por la mañana... bueno estuvieron todos ¿no? pero por la mañana Cora, Lou... joder... Tiparraco, Thorman luego estaban... estuvieron Zelen, Señor Serpiente, Dayo, Copurista y None y... a eso de las nueve tocaba este reto de Señor Serpiente None y... y Zelen Dash que iban a jugar con gente a retarlos para que jugasen contra ellos y se llevaban... si ganaba alguien se llevaban productos de... de Nacon creo que era así que muy bien... y entonces ellos estaban ahí al lado de nosotros digo... Zelen y demás... esperando a entrar ¿no? a la zona de... de entrada y entonces... ya os digo... bueno todos ¿no? estaba None también y estaba Señor Serpiente y bueno... en general había... bastante gente rodeándoles ¿no? y en un momento dado pues había un montón de gente y demás y estaba Zelen y tal... nosotros estamos cerca... bueno pues yo un poco pues... pues a ver si podemos hacer fotos... a ver... vamos... estamos muy cerca... la cuestión que... que bueno... tenía un... había un chavalín... como decimos aquí... un guaje... poneos... ¿qué os puedo decir? doce años... algo así... once o doce años... diez como... sí... entre diez y trece... no sé ni... ¿cuánto miden los niños esos? no lo sé... y se nos quedó mirando para nosotros... bastante ¿no? miraba, hablaba con sus amigos... y entonces en este... yo y yo nos miramos... digo... hostia... nos está mirando... era mucho rato chicos... de verdad que era mucho rato... o sea... eran veinte, treinta, cuarenta segundos... haciendo lo que os digo... mirándonos... mirando a sus amigos... como diciendo... ¿qué hago? voy, no voy... y yo y yo nos miramos... como disimulando... a ver... es imposible que nos conozcan... o sea... yo he hecho... yo apenas he hecho... diez o doce vídeos... enseñando mi cara... algo así... o sea... es imposible... no me conoce ni Dios... tengo seis mil suscriptores... y mil son cuentas mías... o sea... de estas que me he hecho... con lo cual no me conoce nadie... la cuestión que... los cojones... el niño se acerca... viene desde ahí... se acerca... viene hacia nosotros... directamente... y se para... donde estamos nosotros... y efectivamente... me mira... o nos mira... y nos dice... perdonad... este... este boli es vuestro... y era el boli con el que... que estaban firmando... CLN y demás... que si era nuestro... el hijo... no nos conocía de nada... como era obvio... pero juro que por un momento dije... no puede ser... es imposible... realmente es imposible... así que nada... quiero terminar con esto... creo que tenía más cosas apuntadas... tengo aquí un... una especie de chuleta... pero se ha quedado muy largo el vídeo... espero... con algún recortillo que haga... que se quede en unos 20-22 minutos... espero que os haya gustado el formato... espero que... voy con el espero... tengo que decirlo chicos... espero que no se haya movido mucho la cámara... todo el sonido... porque tengo... voy a alejarme... tengo un río aquí al lado... coña... y... y nada... por último deciros que... bueno... esta serie para mí es muy difícil hacerla... me cuesta mucho... ahora tengo aquí alguien al lado... que está corriendo... y me siento como... raro... muy raro haciendo esto... así que... nada... he hecho como un... a tomar por culo... me la juego... he hecho como una taza de vídeo... y para el siguiente episodio... para que haya otro... episodio... creo que lo voy a titular así... lo tengo claro... creo que el título de esto va a ser... paseando a misferto... os acordáis de aquella peli de... de Samuel L. Jackson... que... iba conduciendo a una señora muy mayor... Samuel L. Jackson o... o Morgan Freeman... bueno... da igual... salen todos en todas... así que... hacen... han hecho mil películas... así que... tampoco importa mucho... ¿no? bueno... creo que era Morgan Freeman... saludo para los dos... eh... torazos... eh... pues para que hoy... haya otro paseando a misferto... lo único que os pido... es que lo apoyéis... y... he hecho un... una tasación... en 35... me gusta... solo 35... vale... muy baratillo... así que... nada... tengo ilusión... tengo ganas... de hacer esto... no os voy a mentir... estoy alargando esto demasiado... en la despedida... tengo ganas... tengo ilusión... a ver si veis... así un poco más... el paisaje... que es un poco... pues... nada... bueno... de ir a diferentes lugares... de moverme un poco también... que me hace falta... y no es broma... lo que os digo... aunque no soy una persona... que... tienda a engordar demasiado... pero tampoco soy una persona... que tienda a adelgazar mucho... o sea... me cuesta las dos cosas... engordar... y adelgazar... así que nada... 35 likes para el próximo episodio... chicos... y... sugerencias... temas... cosas que se os ocurra... que se puede hacer... en... los comentarios... vale... así que... nada... intentaré con la magia de la edición... que esto quede... mucho mejor de lo que estoy viendo aquí... voy a intentarlo por todos los medios... sé que llevo bastante tiempo... sin subir vídeos... pero es por esto... es... no sé la número de vez que estoy... grabando... no esto por completo... pero sí trocitos... para ver cómo quedaba... no sé cuántos he hecho... llevo muchos días... bueno... muchos son tres o cuatro... que para mí... para un vídeo son bastantes... y... nada más... nos vemos... en el siguiente... me paro aquí un poco... bueno... en el peor sitio yo creo... hasta la próxima... adiós... 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 adiós...